La primera jornada de FITUR 2018 ha sido intensa para la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, que ha llevado a cabo distintas reuniones para tratar temas de turismo y cerrar varios proyectos interesantes y beneficiosos para la Costa del Sol. Margarita Adelsit, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha mantenido varias reuniones en FITUR con agentes relacionados con el GOL y el cicloturismo para concretar proyectos que la institución llevará a cabo en este año 2018. El GOL es uno de los atractivos turísticos de la Costa del Sol, siendo el gasto medio del viaje del turista de GOL más de 1.800 euros y su estancia media es de más de 12 días. Además, se aloja en hoteles de 4 y 5 estrellas, por lo que es un sector rentable para nuestra comarca. En esta edición de FITUR, la presidenta de la Mancomunidad, Margarita Adelsit, se ha reunido con varios representantes, como Internacional, la Asociación de GOL, Turo Operadores, Marco Polazzi, donde se han perfilado las líneas de trabajo y desarrollo para llevar a cabo la celebración de un torneo femenino de GOL que será puntero y novedoso de cara al 2018 para la Costa del Sol. 11 municipios constituyen la Mancomunidad que preside doña Margarita Adelsit, presidenta de la Mancomunidad del municipio occidental de la Costa del Sol y que un año más se ha sido aquí en FITUR 2018 para presentar también las novedades, los objetivos y estamos deseando también de informar. Es muy importante el turismo en la Costa del Sol que promueve GOL y todo. Buenos días, el turismo es el motor de la Costa del Sol, el sol, la playa y evidentemente el turismo es lo que hace que seamos una comarca distinta y única y hace que tanta gente quiera visitarnos, quiera venirse a vivir y por supuesto quiera invertir en la Costa del Sol y como la Costa del Sol está en permanente renovación porque es un destino turístico que si no, no llevaría tantos años estando entre los principales destinos no solo de España sino también de Europa y preferidos tiene que estar en permanente innovación y evolución y lo que en estos días intentamos yo creo que es mostrar nuestra mejor cara en esta feria tan importante turísticamente hablando. ¿Y ahora un poco de las estrategias que tenéis este año, la presentación que vaya a ser oficial en unos minutos? Bueno pues además de hoy pues presentar las cifras que vuelven a ser unas cifras récords en cuanto a turismo se refiere, tanto el turismo nacional como el internacional. Parece increíble que después de cuatro años consecutivos en los que batimos nuestro propio récord pues que 2017 también se haya cerrado con más de 12.600.000 visitantes en Málaga, Costa del Sol. Evidentemente somos un destino fuerte pero un destino que tiene que seguir trabajando porque evidentemente no hay más que ver que la competencia es mucha. Así que acabo de saludar al alcalde de Almería, otro destino evidentemente que también viene con su mejor cara y como es tanta la competencia, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Benavís, Istán, Ojen, Benalmádena, todos tenemos que seguir presentando nuestra mejor cara. Esta semana es el momento de hacerlo y comienza con este récord pero comenzamos también con una reunión importante porque estamos hablando con la Asociación Internacional de Operadores de Golf y agrupa todo tipo de profesional que tiene que ver con el golf. Vamos a tener una reunión a lo largo de la mañana para un gran evento que queremos hacer este año en la Costa del Sol donde también conjuntamente con la Diputación de Málaga en esa estrategia que además compartimos con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía lo que intentamos es que el 67% de los campos de golf de Andalucía que están en la Costa del Sol sigan estando ocupados durante todo el año porque es un turista que interesa mucho porque se queda más de 12 días, su permanencia es una permanencia muy alta y el nivel de gasto muy elevado y además porque tenemos mucha agua reciclada para regar esos campos con lo cual, porque además medioambientalmente lo estamos haciendo bien. Maravita, una última pregunta. El turismo avanza y también se pone muy de moda ya con las tecnologías vuestra información tecnológica en lo que es internet, los medios, ¿cómo avanza también este aspecto? Bueno, pues estamos en mitad de sacar este año una aplicación, una aplicación para las playas de la Costa del Sol que yo espero que tengamos en muy poco tiempo operativa y que yo creo que va a ser una aplicación que le va a gustar mucho tanto a los que nos visitan como a los que viven en la Costa del Sol. Muchas gracias y como sé que no ha tenido tiempo de visitar Fitur, mañana le preguntaré a ver... De momento no he tenido tiempo y me parece que por la agenda que tengo tampoco voy a tener a lo largo del día o sea que pregúntame mejor por la tarde. Muchas gracias.